Güey, la neta, qué bueno que nunca hice esto en mi cuarto, güey Qué cringe, güey O sea, nunca hubiera perdido mi virginidad En esta época estoy seguro de que todavía era virgen Y no hubiera perdido mi virginidad así No hubiera perdido mi virginidad así No había manera No había manera O sea, igual la perdí con un señor ahí que estaba fuera de loxo Entonces, no pasa nada ¡No! ¡No! ¡Así menos, Mauricio! ¡Nunca hubieras perdido tu virginidad así! ¡Nunca la vas a poner! ¡Nunca la vas a poner! Güey, qué horror, güey Me estoy incomodando mucho Me estoy incomodando mucho, güey Es la cama más naca que he visto en mi vida Esto parece pinche sábanas de wish, güey Esta mamada aquí, güey Puta madre, güey Qué bueno Güey, cuando alguien me dice de Oye, ¿por qué no te conocí antes? Este era yo antes No me querías conocer No me querías conocer Saludos para The Joe Star No puedo saber qué tipo de color traes en tu cabello Tengo pensado traerlo de ese color Era blanco, pero se despintó Solía ser blanco Y luego se despintó y se empezó a poner gris y amarilloso Básicamente Básicamente ¡Gracial, Sorters! ¡Gracias! ¡Gracias! Puta madre, state de laять